Bienvenidos al Cañín, la mejor fiesta motera. ¡Vamos! Hola, venimos de Fuentes Claras y de Camín Real. ¡Viva el Cañín! Somos de Zaragoza, venimos representando a una empresa que patrocina a un equipo de Moto2. Quiero pedirte que si te gustaría más alto... ¡Sí, quiero! Pues ya llevamos cinco años y medio juntos y cuatro años seguidos viniendo al Cañín. Y ella ya estaba pensando en casarnos y le he dicho, pues se lo tengo que pedir, voy a hacerlo de una manera así un poco grande, ¿no? Estábamos viendo algo y le temblaba la mano también, de los nervios, y ya cuando ha subido le he dicho, madre mía. Viva con toda la gente, que yo en parte soy un poco vergonzosa, subir ahí y todo eso, pero ojo, eso es un recuerdo para toda la vida. Me llamo Patricia, vengo desde Molina de Aragón y este es el cuarto año que venimos. ¡También quiero dar un saludo a la gente de Putanda! ¡Arriba España! Estoy viviendo aquí, vivo aquí. ¡2-2-3 de Castellón! Estuve el año pasado, pero cada año se supera, cada año. El año pasado, el anterior, el anterior, todos los años subimos, todo. Genial, genial, está muy chulo. Ya es 4 años, ya venimos ya, nos gusta, nos encanta, Arcañí. Ya hemos viniendo como 7-8 años ya, nos gusta mucho el ambiente, está de puta madre. Porque está genial, la gente y todo. Muy bien, venimos unos amigos que son de aquí, cada año nos invitan. Y nos lo pasamos muy bien. Venimos de Bilbao. Venimos por el ambiente y para ver el gran premio del MotoGP. Yo a Lorenzo, el de la patada. Venimos de Vinaroz, ella es de Murcia y pues nada, yo soy italiano. Me encantan las motos y venimos a ver al mejor de todos, a Valentino Rossi. Así de fácil. Maravilloso. No hay nada mejor que esto, la gente motera, todo eso es lo mejor del mundo. No hay gente igual por ahí. ¿Dónde están los fiestas esta tarde en Alcañiz? ¿Cómo estamos? Aquí desde Alcañiz, que viva Valentino, chavales. ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? De Castellón. De Castellón, la gente aquí de Castellón. ¿Os venís aquí para todo el fin de semana? No, solo esta noche. ¿Solo esta noche? ¿Mañana iréis a ver la carrera? Claro. Muy bien, chavales, bueno. Hola, estamos aquí en Alcañiz, pasándolo bien. Veniros todos. Si no habéis venido este año, venid al año que viene. ¡Vamos al amor! ¡Nos vamos a la vista del amor! ¡Súperes! ¡Vamos! ¡Vamos al amor! ¡Vamos al amor! ¡Vamos al amor! ¡No digas que esto está bien! ¡Vamos a la fiesta! Señores, por favor, dos frases arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!